18 horas, cuando alertada la policía de parte de los vecinos que llamaron al 911, bueno, proceden al lugar, gritos, una situación de violencia en un pasillo, después lo vamos a describir en detalle, y encuentran a Andrés Nara junto a Alicia Barbasola en medio de una escena de violencia de género, así lo caratula la justicia, lo trasladan y queda en calidad de aprendido, todo el fin de semana aprendido, y en este momento acaban de decretar la detención, está en carácter de detenido, atentos porque mañana a las 11 de la mañana hay una audiencia para definir el futuro de Andrés Nara, ahí lo ven, preso, detenido, esposado, y mañana a las 11 se define si sigue detenido o si le dan la libertad. Lo que vamos a compartir con vos, además de diferentes testimonios, es el comunicado en sí, digamos, lo que decía la denuncia, la llamada al 911, que realmente es muy impresionante. ¿La tenemos lista para compartir con la audiencia? ¿Sí? ¿O primero vemos el informe? Dale, primero vemos el informe, y luego te vas a quedar paralizado cuando escuches y veas lo que se decía al 911. Mirá el informe primero, dale. El papá de Wanda, detenido. Andrés Nara pasó de ser un personaje pintoresco del mundo de los medios a alguien que genera más dudas que certezas. Un nuevo escándalo lo pone en una situación delicada, una detención por una denuncia de su pareja, Alicia Barbasola, por violencia de género. Las cosas no pintan bien para el papá de Wanda. Escándalo con la detención de Andrés Nara, el padre de Wanda y de Zaira, una denuncia por violencia de género. Habría un llamado al 911 donde indicaron golpes, gritos y violencia. Dice que la empujó, forcejeó, la arrojó al piso, le colocó su pierna sobre ella con el fin de reducirla, apoyando su puño en la mejilla derecha de la mujer, efectuándole presión al tiempo que le refería frases como ¿querés que te destroce la cabeza? Qué violencia, por favor. Bueno, atención, porque ella no denuncia. Por miedo, no denuncia. Los policías son testigos de una amenaza. Escuchan. Escuchan. Cuando el fiscal pregunta, ¿qué vieron? ¿Qué pasó? Lo detienen por violencia de género. Dice, doctor, mire que además la amenazó delante nuestro. O sea, ven a Nara amenazando a Alicia ahí. Sí. En ese momento. Exactamente. Alicia Barbasola vuelve a pasar por una situación similar a la que vivió con otra pareja suya, a quien también había denunciado por violencia. Ahí estamos viendo en este momento cómo llegó nuevamente la policía y están esperando la llegada de Alicia Barbasola. Perdón la disproliquidad, pero en este momento está Alicia y el personal policíaco que están notificándola. ¿Cómo es eso? Señorita, que me diga mi abogado porque yo me guío con él. Usted tiene que notificar, es simplemente eso. Pero notificar y nada más. Si le firma esto, como dice la personal policial, ¿puede ser demorada? Por supuesto. Siéntese. No quiero que nadie más que a mi familia ni a mí, por favor. ¿Cómo? Que la justicia escucha, por favor, que hagan algo. Por favor, que la justicia hago algo. Que no hagas caso a una mujer que está pidiendo ayuda, por favor. Bueno, escenas realmente dramáticas. Se vivieron allí en el año 2017 cuando Alicia Barbasola había denunciado a su expareja, un hombre que era juez. Juez, exactamente. Sergio Luis Pilarche. Ahí está. Sergio Luis Pilarche, una denuncia de 2016 que la justicia termina sobreseyendo a este juez, su expareja, y diciendo que los hechos denunciados por Barbasola nunca existieron. Impresionante. Tenemos el documento por si quedan dudas. Bien, igualmente no hay una denuncia hecha por ella. No, no. Digamos, acá no puede hacerse nada contra Nara. El fiscal de oficio, básicamente, por el llamado al 911, que vos prometiste escucharlo. Ya lo tenemos. Y a partir de ahí se hace una declaración. Y por eso mismo, por lo que escuchan los policías, se actúa de oficio. Perfecto. También nuestro compañero Oliver Quirós está camino al lugar en donde vive esta gente, donde vive Andrés Nara y su mujer, Alicia Barbasola. Así que en instantes tendremos seguramente el testimonio de alguno de los vecinos. Mientras, lo que vamos a compartir con vos es el contenido de ese llamado al 911. Vamos, Cora. Sí, dice, se escucha adentro de un domicilio que un masculino está agresivo con una mujer. Se escuchan varios golpes y amenazas en el lugar donde vive el masculino, que es del medio, llamado Andrés Nara, el padre de Wanda Nara. La persona que se comunica informa que hay cámaras afuera del domicilio porque la mujer estaría amenazada por las agresiones. La femenina está herida. No sabe si la femenina se va a poder entrevistar con el móvil. Podría estar amenazada por el señor. La llamante cree que no es la primera vez que le sucede esto a la mujer. La llamante, ¿quién es? La llamante. La llamante es una vecina. Una tercera persona. Los vecinos habrían escuchado todos los ruidos. Imagínense, chicos, cómo debía ser la situación de violenta para que una vecina también se comunique al 911 y pida ayuda. Claro, y dice, la llamante cree que no es la primera vez que le sucede esto a la mujer que vive en ese domicilio. Repito, quienes escuchan toda la situación agresiva de gritos, amenazas, forcejeos, son los vecinos. Y ahí es cuando se comunican con el 911, pero dato importante da en este llamado que al parecer no es la primera vez que escuchan este tipo de situaciones dentro de esa casa. Y otro dato, Cora, fíjate que desde que llaman los vecinos hasta que llega la policía, sigue el escándalo porque los agentes de la policía cuentan que escucharon amenazas de Andrés hacia Barbasola. Se escuchan varios golpes y amenazas. Claro, con lo cual llevó varios minutos del llamado hasta que llegaran los agentes. La amenaza que escucha la policía es, te voy a reventar la cabeza. Ah, bueno. Precisamente por eso la carátula es básicamente lesiones leves agravadas por el vínculo mediando violencia de género en el concurso real por amenazas. Bueno, a mí me impactó por eso muchísimo, Dani y Karina. Me impactó que Alejandro Chipola, que no sé si es abogado de los dos o de uno de ellos, tengo entendido que Barbasola lo que quiere es no ir adelante con esta denuncia sin saber que ya de oficio el fiscal puede actuar porque es causa pública. Pero hablaba Chipola de que un puño presionando el rostro de una mujer no dejaba hematoma, que no comprueba que haya habido agresión, que la agresión era una trompada. Chipola tiene que volver a hacer algún curso. Totalmente. Si un hombre está apoyando su rodilla, tiene a la persona boca abajo en el piso y apoya su mano con toda su fuerza, el peso de su cuerpo sobre su cara, hablame por favor de que no hay violencia ahí. Y además la presión puede generar hematomas y más depende del tipo de piel, pero comprueba algo que después lo tiene que certificar la justicia. ¿Qué es lo que reconstruyó la justicia para ser puntillosos con eso? Sí, darme digo. En base al llamado al 911 primero, a lo que vieron los propios policías, digamos, al llegar al lugar, y en base a dos testimonios de dos vecinos que prestaron declaración testimonial. Que el viernes 19 de julio, siendo las 18 horas, en circunstancias que Alicia Susana Barbasola se encontraba llegando a su domicilio, bueno, da la dirección del lugar, en el partido de Tigre, junto a su pareja y aquí imputado Andrés Raúl Nara, es decir, los dos llegaban al domicilio, comenzó una discusión y encontrándose más precisamente en el hall delantero de la vivienda, intuyo, los vecinos tenían acceso visual a lo que estaba sucediendo, el mentado Nara agredió físicamente a la mujer, valiéndose de su condición de género, empujándola y forcejeando con esta, arrojándola al piso y colocando su pierna. Esto fue en el hall de entrada. Ahora, otra incorrección que dijo Chipola, la agresión era mutua, ¿piensa que son injurias cruzadas? ¿Piensa que la justicia no calcula la simetría entre el cuerpo de un varón y el cuerpo de un mujer? Claro, lo que Chipola dice es que es en reacción a una agresión de Barbasola, lo que pasa es que uno lee la agresión, la tiró al piso, le colocó la pierna sobre el cuerpo con el fin de reducirla, le aportó el puño... Espera, dame un segundo, dame un segundo, enseguida vamos a continuar con la descripción de estos acontecimientos, pero lo que te quiero comentar es que en instantes solamente vamos a hacer un repaso por el historial de agresiones que otras ex mujeres del señor Nara han manifestado, así que esto no comenzaría con este infeliz episodio. Vamos a repasar, inclusive tenemos el testimonio de Cari Nara, ¿verdad, Damián? Sí, Cari, yo durante el fin de semana hablé con Cari Nara, ahora estoy volviendo a llamarla, porque ella en su momento también había denunciado haber sido víctima de agresiones por parte de Andrés, y me mandó un audio y me recordó otros episodios también. Perfecto, en instantes vamos a hacer ese repaso, mientras dale, continuamos Diego. La tiró al piso, le apoya el puño en la mejilla derecha, efectuándole presión al tiempo que la refería a frases amenazantes, ha trascendido una evidentemente, fueron varias las frases, pero una la que más se destacó, y respidieron los propios testigos al declarar, ¿querés que te destroce la cabeza? No, chico. Mientras la tiró al piso... Eso es lo que escucha la policía. ¿Escuchó la policía? Eso es lo que escucha la policía, por eso en la carátula dice que es por violencia de género y por amenazas de muerte. Por eso la fiscalía actúa de oficio y pone esa carátula. Dale, continuamos Diego. Te está llegando información. Está llegando información. Es un delito que puede llegar hasta ocho años de prisión, está bien, como pena máxima, pero puede tener hasta ocho años, porque además es en flagrancia, que acá no hay una discusión de es la palabra tuya contra la mía, versiones opuestas. Esto, como bien dice Dani, lo vio la policía. Está acreditado prima facie. Perdón, ¿sabés dónde la justicia ahí? En flagrancia quiere decir que fue en el momento, en el hecho. Ahí la justicia, Dani y Diego, toma algo donde siempre pulsa esta situación. Cuando son lesiones leves, siempre te dan una condena escarcelable en caso de que lleguen. Si son medias que nunca se comprueban, son leves o graves. Y graves son cuando están al borde de la muerte las mujeres que son atacadas. Entonces me parece que es súper delicado ese punto. Perfecto. Enseguida continuamos, Diego, pero Luis, ¿de dónde venís? Sí, querés. Contanos. Bueno, son historias repetidas en ambos personajes. Los dos han sido protagonistas de una reiteración de situaciones. Sí, recién mostrábamos hace instantes la denuncia que había hecho ella en su momento a su expareja, el señor que era juez y tal. Ahora, cuando vos decís que... Fue sobreseído el juez. ¿Cómo? Fue sobreseído esa denuncia. Fue sobreseído, sí. Pero además... Pero en el caso de Nara, de Andrés Nara, ¿qué? No, no, no. Ha recibido también denuncias. Otras denuncias. Situaciones de escándalo, denuncias de violencia de género. ¿Y por qué fuiste vos a Tigre? Y porque tengo gente conocida ahí que me puede a lo mejor ampliar el panorama. ¿Y qué te ampliaron? Y que es más de lo mismo. La historia vuelve a repetirse. Ahora, si este hombre viene ya con situaciones así reiteradamente, va, no sé, me parece que se le va a complicar cada vez más a Faro, ¿no? Sí, pero estamos también en presencia de, digamos, un personaje como Barbasola. Barbasola tiene cuatro incidentes con cuatro parejas diferentes. Repitiendo la denuncia, repitiendo el modus operandi en el sentido de señalar agresiones, de blanquear embarazos que no existían. Pero fíjate que en esta oportunidad, eso es muy delicado lo que está diciendo. En esta oportunidad, ella no hace denuncia. No, pero no hace denuncia. Y por otro lado, tampoco se llama al 911. Quienes se meten en la situación, quienes escuchan una situación, digamos, de tensión dentro de la casa y agresiva, son los vecinos. Pero, perdón, solo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que hubo un incidente con respecto a esta pareja? Hace dos semanas. Hace menos. ¿Hace menos? ¿El fin de semana anterior? Eran habituales estos enfrentamientos. Eran habituales... Pero eso tenía que ver con otra cosa. Según contó Andrés, era una influencer que entró a la casa para hacer una cosa y se había llevado otra. Perdón, perdón. Vos le llamás influencer. Yo tuve la oportunidad de hablar... Espera, 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 espera. ¿A qué te referís, Ventura? Y también vengo para este lado. Con lo que pasó el fin de semana pasado. Con Andrés Nara y la mujer Barbasola. Es decir, esa es la historia de Andrés. Contemos lo que pasó, porque tal vez hay gente que se queda afuera. Yo hablé con él en Radio del Traste, dijo eso. Pero la otra parte decía otra cosa, como que había una situación de invitar a la otra parte de la pareja a participar de Multiamor. Que la habían robado dentro de la casa. Bueno, eso la verdad es que no podríamos decir absolutamente nada. Porque si está todo el mundo de acuerdo, qué sé yo. No, bueno, pero terminó mal. El tema es que después terminó mal, exactamente. Terminó mal porque parece que en el medio abusan a la mujer policía, claro. Pero Andrés Nara la corre por la calle, ¿te acordás? Y la agarra físicamente y la policía le dijo, suéltela porque usted en ese caso está haciendo... Bueno, pero eso es lo que juzga la justicia. La justicia juzga hechos. Perdón, no personas. Porque que una persona tenga un historial de mentirosa, si lo haya sido, no hablo de Alicia Barbasola, si alguien le pega, está mal y la justicia va por eso. Si alguien invita un trío a una persona para un encuentro sexual, no habilita que le robe 20 mil dólares. Totalmente de acuerdo. Están bárbaras las dos aclaraciones que hiciste. Totalmente. Pero estábamos buscando... Pero ¿sabés qué? No somos policías, somos periodistas. Exacto. Está bien, pero estoy hablando de la función de la justicia. Nosotros estamos en una narración de situaciones donde se contempla la parte legal, pero también la parte que no es escuchada. Pero acá llamaron a los vecinos, Luis, y dicen que no sería la primera vez, que los vecinos ya escucharon varias situaciones. Sí, sí, no sería la primera vez. Dani, ¿qué tenés? Hablé con Alicia Barbasola. Ah, bueno. Es un último momento, chicos. Amélica. Información de último momento, la palabra de Alicia Barbasola. Luis. Le pregunto por el hecho en sí de lo que ocurrió el viernes a la tarde. Lo que me responde Alicia es muy escueto. Sí. Me dice, estoy muy angustiada con todo esto. No puedo hablar todavía, porque obviamente hay una situación judicial que se está tratando de resolver, que es el hecho de la escarcelación de Andrés Nara, que Alejandro Chipola ya pidió la escarcelación y el juez tiene cinco días para resolver esto. Y no puede volver a la casa. Ahora es extrañísimo que el mismo abogado defienda, esté en el medio de esta situación. Bueno, Alicia Barbasola llamó al abogado para que defienda aparentemente a quien la había golpeado. Digo, aparentemente por la policía. Y que tendría que volver a la misma casa. O sea, si sale liberado, este es un tema que la justicia tiene que ver, porque en general no dejan que vuelva a la misma casa. Pero Barbasola, en principio, no tendría problema. ¿A dónde va? ¿A dónde va a ir a vivir? No, porque supuestamente la fiscalía pediría una perimetral. Claro. Entonces, no podría ir a vivir a la misma casa. Y me dice Alicia, una pesadilla estamos viviendo. Después yo estuve hablando con... Pero ella está al lado de él. Esperen, esperen. Después yo estuve hablando con el entorno de Alicia. Ok, aguantá un poquito. Aguantámelo. Y esta frase es fuerte, ¿eh? Aguantame, perfecto. Aguantame esto. Por favor, tenemos información de último momento desde el móvil. Nuestro compañero Oliver Quirós desde la casa de Andrés Nara allí en Tigre. Oliver, estamos con vos. Buenas tardes, Karina. Equipo, ¿cómo están? Bueno, sí, estamos acá desde la casa de Alicia Barbasola donde se encuentra acá acompañado por sus padres. Desde el viernes están ellos acá. Después de este episodio que pasó, ¿no? Que sucedió con Andrés Nara este hecho de violencia. Acaba de salir hace unos instantes antes de estar al aire el papá. El papá de Alicia Barbasola que salió a comprar justamente al frente que tiene un supermercado. Sí. Llegamos a intercambiar unas palabras y está bastante triste. Bastante triste por todo esto que está sucediendo con su hija. Me dice que Alicia está muy mal, que está con una depresión, que está... Pero claro. ...no pudiendo salir ni hablar con ellos mismos porque está triste. Está triste, angustiada por todo lo ocurrido que no es algo que ellos se esperaban. Incluso el papá está... Un hombre que se lo ve todo triste, apagado por lo que obviamente le sucedió a su hija, ¿no? Pero claro. Me cambió unas palabras porque me decía por favor te pido no puedo dar muchas declaraciones por pedido de mi hija pero la verdad que estoy muy mal con todo esto ocurrido. Sí. No puedo creerlo lo que pasó. Es una pesadilla pero tenemos que estar fuerte porque tenemos que darle esfuerzas a ella. Bueno, ahí está un padre entonces preocupado por su hija no niega en ningún momento que su hija esté atravesando una situación espantosa. Ya eso es un montón, Oliver. Enseguida volvemos con vos. Enseguida volvemos con vos, Oliver Quiroz. Me extraña lo que dice Ambrosino, Cari, que dice que Barbasola le escribe qué momento estamos pasando. Claro, plural. Como si hubiesen tenido una gotera y se les cayó el techo. Perfecto. ¿Qué pasó a ella? Te agrego a eso hablando con el entorno porque obviamente hay mucha gente que sabe de toda esta situación. Lo que me cuentan a mí es que le preguntaron a Alicia si a partir de esto se va a separar. Ay, acabo de leer. Y lo que le responde a esta persona que me cuenta esto es que Alicia le habría dicho a esta persona yo a Andrés lo amo. O sea, estamos hablando de una relación repite la historia de Cari Nález. Absolutamente el tiempo. Lo estás leyendo vos, Cari. No, no, terrible. No quedé, pero desmandibulada. Sí, Diego. De complemento con un parrafito de lo que es el expediente que lo tenemos en exclusiva. Siendo el delito de lesiones leves y sus agravantes un delito que depende de instancia privada, es decir, de que la víctima denuncie y a pesar de que la víctima no quisiera instar la acción penal, eso es lo que quería sumar, a Alicia le preguntaron ¿querés denunciarlo? Sí. ¿Vos? Sí, sí, sí. A Andrés y ella le dijo claramente que no. Toda vez que del relato dado en la entrevista que le hizo esta dependencia la víctima manifestó no solo haber recibido agresiones físicas sino también amenazas enmarcándose el conflicto en una problemática de violencia de género y es por eso que el fiscal decide instar la acción penal y proceder de oficio. Si dependiese de Alicia esto no hubiese ¿sabes que el mensaje no es bueno? Disculpenme. El mensaje no es bueno porque nos cansamos de decir hay que denunciar la violencia de género cuando pasa esto hay que denunciarlo. Ahora que ninguno de los protagonistas haya denunciado esta situación y que los vecinos que habitualmente son testigos de todo lo que se intercambia de todo lo que ocurre al lado una vez que aparentemente están en una situación es por miedo bueno pero entonces después que la culpa no la tenga el periodismo yo no denuncié yo no hice al final no pasó nada cuando toman distancia se dan cuenta cuando ya no está vos pensás que Barbasol ahora está dentro de esa relación y que tal vez el que de libre ahora entiendo ahora entiendo la angustia de ese padre al que vio Oliver Quirós lo vio alicaído deprimido claro porque deben conocer esta interna que ella no quiere denunciar a su madre esto chicos es lamentable pero pasa cada dos por tres los tiempos de las víctimas lamentablemente yo entiendo lo que decís y para mí también es un mensaje que no es positivo y que confunde bastante pero también hay que respetar los tiempos de las víctimas hay víctimas que lamentablemente pasan por temores pero sabés que los tiempos muchas veces te llevan al cementerio tenés razón igualmente chicos igualmente digo socialmente estamos mejor porque hace un par de décadas atrás esto se llamaba una situación puertas para adentro sin duda privada se decía no, no denunciemos esto es un tema de pareja ya lo van a resolver digamos acá por suerte el vecindario reaccionó y llamó a la policía y la policía también que aplica y que además de ir a un policía como corresponde va también alguien de asistencia psicológica digo porque tiene razón Ventura lo que dice la macana de estos vínculos es que hay un entramado de castigo y disculpa que se reitera permanentemente y donde a veces se avanza un paso para retroceder dos hasta que en algún momento alguien o la misma mujer puede salir de ahí perfecto vamos es tan tóxica la relación y todos creo que avalamos lo que dice Ventura que la mujer tendría que denunciar en este caso no lo hizo Alicia Arborazola no instó la denuncia penal contra Andrés Nara lo que me dice Chipola en este preciso momento es que Alicia no se mueve de la comisaría bueno a ver nos vamos a ir a nuestro móvil allí está Oliver Quirós que nos va a mostrar exactamente el lugar como para poder entender cómo se fueron dando los acontecimientos dale Andrés Oliver estamos con vos Cari bueno mira vamos a mostrar acá esta casa que estuvimos tratando de contactar a los vecinos pero todavía no salió nadie imaginamos que deben de estar seguramente trabajando en unos minutos llegarán porque están las mascotas por acá por el patio pero esta es una de las casas que está al lado de la casa de Andrés Nara que está pegada o sea en la parte derecha sí que son de tres propiedades pero bueno que todavía estamos esperando que puedan salir tres propiedades hay tres propiedades acá que tienen como un piso que se puede ver incluso una de ellas tiene la ventana que da la casa de Alicia que tiene como un patio amplio Oliver ¿hay una señora ahí caminando? sí ¿es vecina del lugar? ¿te animás a ir hasta? no, no es vecina del lugar no, no querés preguntarle sí, vamos a estar yendo para allá pero bueno yo no sé si fíjate si hay cámara Oliver sí, sí, sí anda yendo, anda yendo Oliver sí, la cámara está acá mirá, justo te quería mostrar la cámara claro claro que sí claro que sí bueno, imagínense que ahí a ver, la situación la debe haber visto y escuchado mucha gente porque para que llamen a la policía debe haber sido a los gritos y seis de la tarde son de casa silencio por la tarde totalmente y ruidos más notorios y sabes que me quedé pensando me quedé pensando en el tema de la denuncia que no la hizo me quedé pensando en eso vos fíjate Ventura que más allá de que no hace la denuncia cuando declara cuenta toda la situación o sea en ella debe haber una cierta contradicción y el psicólogo aparte se la cuenta no es que niega la situación ella en la declaración cuenta con lujo de detalles qué es lo que sucedió en esa casa te quiero observar algo por lo tanto debe tener como una contradicción en su cabeza de, viste pero claro sí, pero ¿sabés lo que pasa? por eso actúa de oficio ¿sabés lo que pasa? el fiscal queda con un pelotudo la verdad es esa o no es eso hago la denuncia el fiscal le pone le quiere poner un llamador de peligro no sé un botón antipánico la justicia porque vivimos pidiéndole a la justicia que nos devuelva justicia y leyes y después cuando nosotros hay denuncia hay pruebas hay hechos ¿sabés qué? nos hacemos un paso al costado estás en el 7 un día un día Gracias.